Arrmacho Mientras tu te arriesgabas Tu le diste todo Y el no quiso nada Ella es un segundo Y tu eras para siempre Algo pasajero Te condeno a perderle Esta celda dice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarte todo Lo que nunca tuvo ella Se te arriesga Ella, ella Que aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie Su piel Ya tendrá sus huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así contigo También lo será con ella Eso Y con bastante sentimiento primo Ya estamos de vuelta Los inconfundibles Los mayos De la cumbia Y que suene bonito Víctor Moreno A bailar A bailar Doble de récord primo Cantará con sentimiento mayor De mi pincheira Tu no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hizo contigo Aunque intentes sorprenderte Aunque intentes sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te agrada Ya lo hizo contigo Ella te dio algo Mientras tu te arriesgabas Que tu le diste todo Y no quisiste nada Ella es un segundo Tu eras para siempre Algo pasajero Te continuo a perderte Esta celda Y sea ella Ella Que se cree que por bella Ella Puede robarte todo Lo que nunca tuvo Ella Ella Y sea ella Ella Que aunque sea grande Ella Cada que te acaricie Su piel Ya tienta sus huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así contigo También lo será Con ella Los machos Aquí llegó lo que esperabas Más románticos que nunca Para todo Chile Los machos De la cumbia ¡Esto! Y una llamada Arriba, arriba Y una palabra ¿Cómo lo dices? Y una razón Y una explicación No dijo nada Y con bastante sentimiento de niño Para todos nuestros fans Se los presento La nueva voz de los machos ¡Aleli! ¡Pinchera! ¡Arremacho! ¡Cómo lo mejor lo dices! Se marcha sin darme el chance Para poder convencerla Para ver si continuamos Para ver si esto se arregla Si es un poco emocionada Como si no le importara Que le faltó valor Para decírmelo en tu cara Ahora yo no sé qué he hecho Mi refugio es el despecho Pero sé que a la larga Esto no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla De besarla De tocarla Y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Y un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida En que yo había fallado ¿Quién la habrá conquistado? Son cosas que yo suelo preguntarme al despertar Y me quedo a llorar Y me quedo en llorar Llorar Pero nada si intento No la puedo olvidar Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, como duele, duele, duele 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 Así es Estamos de vuelta Con la misma calidad de siempre Si yo no he visto al moreno Así, así, así Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedida De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, como duele, duele, duele Ay, como duele, duele, duele Ay, como duele, duele, duele Ay, cómo duele Y fue Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Y estamos aquí Porque la canción se hizo poesía Al estilo de los machos Y cómo lo baila la familia Bastiormeño Y la pati, las palmas arriba, arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos envió Y este amor que un día fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí todas las noches que en velar me solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora sonrío nuevamente porque estás aquí Vida, yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Vida, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Al ritmo de los machos, primo! ¡Opa! Y la guitarrita de Rodrigo Salamanca, primo ¡Sí! Y cómo lo baila Santa Bárbara ¡Y Santiago! ¡Al estilo de los machos! Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan bello Es como el instinto que Dios nos mandó Para ser un mundo tan bello Yo juré ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No siento miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientas atrapada por la ilusión De hacer sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida siempre esperaba Para ti, mi amor Chiquiteta A bailar, llanzar ¿Cómo dicen esas perillas, torito? Vacila, vacila, vacila Sí, 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 sí Los machos ¡Eso! Señoras y señores Presentamos estos éxitos De ayer y hoy Al estilo de los machos De la cumbia Y nos vamos a rivalizar Como, 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 dice Dice ¡Sumbre! Señor, aquí te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad No me dio Este amor que un día fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor Y yo Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estás tan lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Todas las noches que me la besó Y pasar mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora sonrío nuevamente Porque estás aquí Y mira No siento miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Y mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Rico Y que suene bonito Visto el modelo A bailar A bailar Así, así, así Arrarracho Y con bastante sentimiento de leño Para toda la gente que lo saborea Laica Montalera, al ritmo de los machos, como dice Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las cosas No, 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 luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacemos el amor Y como hojas el viento Ella dejó caer su vestido Bella y a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Uno, uno Sube la manita arriba, arriba, arriba Así y así Y con hojas al viento mi amor Y sigue la cumbia Que recuerdo, que recuerdo Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo Mi vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me pongo un portal ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Y porque siempre en mi recuerdo te llevaré mi amor Así es Llegaron los machos De la cumbia Sé que me has dicho Que pierdo mi tiempo En regalarte mil cosas tan bonitas Porque tú tienes Porque tú tienes Un mundo ya escrito Que está a tu lado Es el amor de tu vida Sé que me has dicho Que pierdo mi tiempo En regalarte mil cosas tan bonitas Porque tú tienes Porque tú tienes Un mundo ya escrito Y está a tu lado Ese hombre que tú has amado Hoy me resisto, lo sé Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas Te llevo en mi ser De todas formas Te llevo en mi ser De todas formas Te llevo en mi ser Y en mis recuerdos Yo mi amor Te llevaré Así es A regresión De todo el cariño Durante estos nueve años Muchas gracias A bailar, a bailar, a bailar Invencibles Los machos De la cumbia De la cumbia A ver Quiero ver cómo cantan con nosotros Con fuerza Con fuerza Como, como, como Como dice Zumba Hoy me recibo, lo sé Me siento triste Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas Te llevo en mi ser Y en mis recuerdos Yo mi amor Te llevaré Hoy me resisto, lo sé Me siento triste Me siento triste Me siento triste Pero amor Yo lo intenté De todas formas De todas formas Te llevo en mi ser Y en mis recuerdos Yo mi amor Te llevaré Y se acaba Se acaba Víctor Moreno Doble de récord Primo Así, así, así Arrancho A bailar, a bailar Con los machos De la cumbia Eso Vacila, vacila Moreno Los machos ¿Cómo dice? Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo En volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Y entre mi pecho a mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Chumba Así, 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 así nomás Y que suene bonito Víctor Moreno Chumba Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho a mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podía perdonarla Igual que ya somos de Máster Media, primo Vacila, vacila, Moreno Para todo el sur de Chile Los machos De la cumbia Master Media Master Media El sello de la música chilena Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo grita lejos de ti Me provocan aquellos abanales, los tensos de recuerda donde te conocí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a darme un beso, como a ti ya tarde, ven a controlarme, ven a acompañarme, ven a darme un beso, como a ti ya tarde, que siga allá Como el día siguiente que amaneció, déjame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, velas de ovinegra, ayer le hice la visita, a la novia mía, ella muy furiosa Así me decía, de estar las dos camisas, porque tú no te las pones, no quieres que yo te dé, también los pantalones Porque no te gustan, no quieres estar a la moda, pues seguro te prohibió, ponerte las tu señoras Y el negro contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca, me lavo las pescaditas, me lavo la blanca y la negra. Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca, me lavo las pescaditas, me lavo la blanca y la negra. A la vuelta de mi casa vive la loca María, es una loca elegante, es una loca chavieza, se lo pasa todo el día, haciéndome botoneta. Toca María, Toca María, Toca María, a Dios mi amor. Toca María, Toca María, Toca María, a Dios mi amor. ¡Dinvo! Más cerca y del cielo de la música chilena. ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre te está en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Siempre en mi brazo te dormía, voy a pedirle adiós, calme mi dolor. La conocí en la plaza, ayer por la mañana. Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van. Era como una diosa, y yo tan poca cosa, que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da. Oye, bandolero, vamos a ahogar las penas, allá en la mesa del rincón, allá en la mesa del rincón. Les pido por favor, me lleven la botella. Quiero estar solo, allí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Mami, quisiera que le cuente, que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós. Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes saberlo. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a refugiar, pero en la mesa del rincón, me lleven la botella, que no me dejan llorar. Más del medio, el sello de la música chilena. Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones, le entregué mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, tomando licor. Un mariachi toca, y sigo tomando, y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se lo deseo, tío. Toquenme mariachis, otra vez la misma, esa que me llega, hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces, la misma canción. Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp, me tienes abandonado, no me quieres ni hablar. Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp, me siento desesperado, pues te quiero mirar. Mándame un whatsapp, mándame un whatsapp, me siento desesperado, pues te quiero mirar. Mándame un whatsapp, me siento desesperado, y mi caballo de palo, monta en cumbas. Estos son los bandoleros, del sur de Chile. Mándame un whatsapp, me siento desesperado, y mi caballo de palo, monta en cumbas. Mándame un whatsapp, me siento desesperado, y mi caballo de palo, monta en cumbas. Malas Yo lobo cuando llora Porque sufre pena Y go Lobo Lobo de corra Lobo Cuando me enamoras Se entrega el alma al cuerpo entero A quien lo quiera El sufriendo está Derramando lágrimas Ausencia de fuego en el corazón No se extraña Sempado En la colina Un lobo está llorando lágrimas Trabalándonos Sufriendo de amor Derramando pena Derramando pena Aquella que se envió la pasión Oye su condena Lobo está llorando Y darte el corazón Que lo quieras Que no hay una llena Que le sienta En lo alto En lo alto de la colina Aude a sus ventas Y Y Ahora les voy a enseñar ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano Oye su condena La gente del campo Y los de la ciudad Para todo el que quiera vacilar Chile baila El ritmo de los mayos Chile baila El ritmo de los mayos Llevarte alegría En nuestro trabajo Chile baila El ritmo de los mayos Por su amor Has hecho cosas Que jamás harías por mi Tal vez las mismas Que de tonto hice por ti Ya no fumas Y no bebes en reuniones Porque él te lo pidió ¡Arvallo! Pero sé Que alguien puede ser Lo mismo por mi amor En paz Nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste Te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me toca ser un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pateando las paredes Con tantos recuerdos Rayándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Es como a ti tu imbécil Me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti ¡Esto! ¡Y ahora nuevamente los machos! ¡De la cumbia! ¡Los inconfundibles, mi amor! ¡Y las palmas arriba y arriba! ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Así va! ¡Cántalo con sentimiento, macho diablo! ¡Uy! ¡Hey! 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 Mi amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas de que contigo siempre fui Ya no fumas y no bebes en reuniones Porque el canto te río Pero sé Que alguien pueda hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te lanzaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Será coleccionista Si tu amor no vuelve ¿Por qué no lo esperes con tantos recuerdos? Que ella no me da vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la corazón Ya no puedo estar sin ti Si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Será coleccionista Si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tantos recuerdos Trañándome la vida con tantos silencios Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Y seguimos controlando! ¡Tío, no macho laxi! ¡Así es, macho plan! ¡Para todo Chile! ¡Los machos! ¡La la cumbia! ¡A bailar, 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 bailar! ¡Los duros con los duros! ¡Tío, no vitor moreno! ¡Romba! ¡Vámonos de rato! ¡Más mejores! ¡Así, así, así mejorgimos! ¡Los marchos! Y por qué llegó lo que estabas esperando La tercera producción de los machos De la cumbia Y las palmas arriba No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así nomás Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Amor, amor Que no me olvidarás Sin llorar Sin llorar, sin llorar mi amor Al estilo de los machos De la cumbia Y en alta definición primos No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós así nomás Pero abrázame muy fuerte amor Que el avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones vuelva a verte Y si aún tu corazón no ha vuelto a enamorarse Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás No quiero que vuelvas a llorar Se me parte el corazón a mí también Solo dime por última vez Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Amor, amor Que no me olvidarás Y que suene bonito, Víctor Moreno Y los teclados del macho Cristian Ordena Así, 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 así Y no más Nueve A puro fuego, mija Eso A bailar, a bailar Y esto es lo nuevecito de los mayos Tres cumbias Dímelo, Diego Respejo en la mañana Y a mi lado ya no estaba Mis demonios me preguntan ¿Quién sabe? Acoté esperado al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final ¿Qué es lo que dices? Hasta que te vi bajar por las caderas Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mi latido van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mi latido van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Para curarme las heridas que el pasado me dejó Porque está el labio en el momento Indicado desde el paso y yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por las escaleras Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mi latido van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mi latido van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mi latido van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mi latido van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no lo puedo Con sentimiento Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Y estamos aquí Porque la canción se hizo poesía Al estilo de los machos Y como lo baila la familia Bastiormeño Y la pati, las palmas arriba, arriba, arriba ¡Eso! Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos envió Y este amor que un día fue lejos Nunca es tarde para empezar te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Todas las noches que en velas me solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora sonrío nuevamente porque estás aquí Vida Yo siento miedo porque en tu cuerpo no tengo nada Vida Quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Eso A bailar, a bailar, a bailar Al ritmo de los machos, primo Opa Y la guitarrita de Rodrigo Salamanca, primo Sí Y cómo lo baila Santa Bárbara Y Santiago Al estilo de los machos Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan bello Es como el instinto que Dios nos mandó para ser un mundo tan bello Yo juré ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir porque sé que de tanto amor resucitaré No siento miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientas atrapada por la ilusión Ya sentí siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida siempre esperaba Para ti, mi amor Chiquiteta A bailar, llanzar ¿Cómo dicen esas perillas, torito? Vacila, 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 vacila Sí, 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 sí Arribacho Ella jugó a darte lo que más querías Y jugó a creerle que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en sus explicaciones Tú dices Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Tú le diste todo Y él no quiso nada Ella es un segundo Y tú eras para siempre Algo pasajero Pregunta con que no a perderle Esta se la dice a ella Ella, ella Que se cree que por bella Ella puede robarte todo Lo que nunca tuvo Ella Se la dice a ella Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, ella Cada que se acaricie su bella Ella tendrá sus huellas Y hoy quiero decirle a ella Que si fue así contigo También lo será con ella ¡Eso! Y con bastante sentimiento, primo Ya estamos de vuelta Los inconfundibles Los machos De la cumbia Y que suene bonito Víctor Moreno A bailar, a bailar A bailar Abre de rico, primo Cantará con sentimiento Mayo de mi pincheira Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hizo contigo ¡Eso dice! Aunque antes de sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Ya lo hizo contigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Que tú le diste todo Y no quisiste nada Ella es un segundo ¡Oye! Tú eras para siempre Algo pasajero Te contento a perderte Esta se la hice a ella Ella, ella Que se cree que por bella Ella puede robarte todo Lo que nunca tuvo Ella Ella, ella Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie Su piel ya tienta sus huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así contigo También lo será Con ella Los machos Aquí llegó lo que esperabas Más románticos que nunca Para todo Chile Los machos De la cumbia ¡Esto! Dio una llamada ¡Arriba, arriba! Dio una palabra ¿Cómo lo dices? Dio una razón Una explicación No dijo nada Se marchó sin darme el chance Para poder convencerla Para ver si continuamos Para ver si esto se arregla Si es un poco más o nada Como si no le importara Que le faltó valor Para decírmelo en la cara Ahora yo no sé qué he hecho Mi refugio es el despecho Pero sé que a la larga Esto no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla De besarla De tocarla Y de mi maria Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida En que yo había fallado ¿Quién la habrá conquistado? Son cosas que yo suelo preguntar Ven, despertar Y me quedo en llorar Llorar Ahora si intento No la puedo olvidar Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No digo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, como duele Duele, duele 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 Así es Estamos de vuelta Con la misma calidad de siempre Si o no, Víctor Moreno Así, así, así Y una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, como duele Duele, duele Duele Ay, como duele Duele, duele Ay, como duele Duele, duele Ay, como duele Ay, como duele Ay, como duele Y estamos aquí Porque la canción Se hizo poesía Al estilo de los machos Y como lo baila La familia Bastiormeño Y la pati Las palmas arriba 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 Fue lejos Fue lejos Nunca es tarde Para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber Si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber Quiero saber Quiero saber Quiero saber Si nuevamente Me vas a amar Quiero saber Si estando lejos Pensaste en mi Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Te contaré De mi Todas las noches Que en velas Me solía pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Ahora sonrío Nuevamente Porque estás aquí Vida Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Vida Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Eso A bailar A bailar A bailar Al ritmo De los machos Primo Opa Y la guitarrita De Rodrigo Salamanca Primo Sí Y cómo lo baila Santa Bárbara Y Santiago Al estilo De los machos Nunca me olvidé De tu amor Tan puro Y tan bello Es como el instinto Que Dios Nos mandó Para ser Un mundo Tan bello Yo Jure ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz En el sol Te amaré Este amor Que siento Es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No siento miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo En mi corazón Porque te sientas Atrapada Por la ilusión De sentir siempre La ternura Que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Para ti Mi amor Chiquiteta A bailar Y a gozar ¿Cómo dicen esas ferillas Torito? Vacila 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 Los mayos Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Y estamos aquí Porque la canción se hizo poesía Al estilo de los machos Y como lo baila la familia Bastiormeño Y la pati Las palmas arriba 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 Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad No se vio Este amor Que un día fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Todas las noches Que en velar Me suele pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Ahora sonrío nuevamente Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Eso A bailar A bailar A bailar Al ritmo de los machos Primo Opa Y la guitarrita De Rodrigo Salamanca Primo Si Y como lo baila Santa Bárbara Y Santiago Al estilo de los machos Nunca me olvidé De tu amor Tan puro y tan bello Es como el instinto Que Dios Nos mandó Para ser Un mundo tan bello Yo Yo Jure ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor Que siento es eterno No me importa Morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No siento miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo En mi corazón Porque te sientas Atrapada Por la ilusión Ya sentí siempre La ternura Que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Para ti Mi amor Chiquitita A bailar Lanzar Como dicen esas perillas Torito Vacila 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 Si, 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 si Los mayos Cuantados Como dicen esas perillas No 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 Y No No